¿Cuáles son los procesos cognitivos de orden inferior? Los niños y niñas tienen que repetir fielmente lo que dice el libro o lo que dice el profesorado para aprobar el examen. Si yo soy la profesora, yo estaría hablando, pues igual que ahora, y vosotros cogiendo apuntes, haríamos ejercicios en clase, los ejercicios que no hiciésemos nos los llevaríamos de deberes, los corregiríamos a la mañana siguiente, haríamos un examen. Si lo aprobamos, yo le digo a mi hija Marta, licencia para olvidar, y si no, otro examen con ejercicios muy parecidos. Y ese sería nuestro ciclo. Y estamos siempre en que cuanto más fielmente repitan lo que yo he dicho, pues mejores notas obtendrán. Ojo, porque yo no estoy diciendo que no utilicemos la memoria. Cuando hablo en algunos cursos de funciones ejecutivas, yo utilizo como tres patas. Por una parte, la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Fundamental la memoria, fundamental, pero no única y exclusivamente. Igual que también es muy importante aprender a trabajar en grupo, pero también es muy importante aprender a trabajar individualmente y trabajar la metacognición. Entonces, esos son los espacios y los tiempos que tenemos que dedicar para todo. Recuperar la memoria, de la memoria la información. Si yo les digo, explícamelo, compréndemelo, aquí es donde normalmente me quedo, en estos procesos cognitivos de orden inferior. Lo han memorizado y me lo saben explicar. Eso no suena, ¿verdad? Suelen ser preguntas hasta de examen, normalmente. Vamos a ir un poquito más. Yo les digo, vale, pero ahora esto que sabes, conéctalo con el mundo real. Esto me gusta porque esto es transferencia de conocimiento. Y entonces, de una forma consciente, tenemos que hacer que el alumnado sea capaz de, esto lo estoy utilizando porque luego voy a poder hacer esto otro. Luego iremos viendo cómo podemos ponerlo en práctica. Descomponerlo en partes y analizar cada una de las partes sería aplicar. Y las dos últimas, que son súper interesantes y las paso juntas, que son evaluar y crear, es el pensamiento crítico. Cuando nosotros decimos al alumnado, vamos a fomentar, vamos a desarrollar el pensamiento crítico en todo nuestro alumnado, pues tendremos que irnos a esos procesos cognitivos de orden superior que nos permiten categorizar, que nos van a permitir argumentar, criticar, juzgar con argumentos, que nos van a permitir crear. Entonces, la idea es esa, de pensamiento de orden inferior a pensamiento de orden superior, de una forma consciente. Esto es más que salir de nuestra zona de confort. Luego os diré cómo de una forma consciente y visual lo podemos hacer. Vamos a verlo con un ejemplo. El ejemplo es de secundaria. El ejemplo, cuando yo lo estaba preparando, pone partes del volcán. Y entonces yo cogí el currículo de Aragón y puse partes del volcán. Y cuál es mi sorpresa, bueno, que no me sorprendí tampoco mucho, la verdad, que salían dos asignaturas. Antes alguien lo ha dicho, ¿verdad? Me parece que te lo han preguntado a ti, Alba. Currículos extensos, hay que poder el currículo. O sea, no podemos estar dando el ciclo del agua eternamente o no podemos estar dando en dos asignaturas las partes del volcán, pues si las das tú yo ya no las doy. O como el otro día en el Twitter, Maestra de Pueblo, ponía la imagen de dos libros de la misma editorial que hablaban de los circuitos eléctricos y era exactamente lo mismo en tercero que en sexto. No sé si la habéis visto de primaria. Bueno, pues a eso me refiero con lo de poder el currículo, ¿no? Sentarnos y sentarnos en esa reflexión, desde luego, que tenemos que hacer como profesionales y decir, mira, esto no lo damos, esto lo vamos a dar en quinto, esto lo vamos a dar en sexto, esto... Pues aquí lo mismo. Las partes del volcán se daban en dos asignaturas diferentes. Bueno, pues vamos a ver. Con este ejemplo, ¿cómo podríamos trabajar este objetivo, las partes del volcán, teniendo en cuenta las distintas habilidades del pensamiento? En el primero, que sería recuperar la información de la memoria, yo fotocopiaría el libro que viene en el libro del profesor, el dibujo este que viene en el libro del profesor, y diría, escribe sus nombres, ¿no? Esto no suena, porque lo hacemos muchas veces. Lo hacemos muchas veces. Si yo le dijese, puede ser la misma diapositiva, lo que pasa que, bueno, la he cambiado, pero podría ser la misma. Escribe y explica las partes del volcán, ¿no? Podría ser la misma ficha. Y normalmente, esto es el examen. Esto es el examen. Y ahora reflexionamos, ¿no? Reflexionamos de forma individual, que por ahí es por donde tienen que empezar nuestros cambios y nuestras transformaciones. Si yo les digo, vais a hacer un volcán y luego me lo vais a explicar, pues he puesto este ejemplo, pero se podría hacer de miles de formas diferentes, ¿eh? Estaríamos ya en aplicar. Y si me voy, y esto es una de las destrezas del pensamiento que me gustan a mí tanto, del tema de la cultura del pensamiento, si me voy a esta destreza, fijaros, que dice el objeto, el volcán, las partes me las escribe, porque las tendrá que recuperar de la memoria, claro que la memoria es importante, pero ¿cuál es la función de cada parte? Y sobre todo, fijaros la otra pregunta, ¿qué pasaría al volcán si le falta el cráter? ¿Qué pasa al volcán si le falta... ¿a qué es precioso? Esto no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver enseñarlo de una forma a enseñarlo de otra. En la metacognición, que sería la parte de evaluar, he puesto esto, pero podrían hacerse, y de hecho luego voy a explicar alguna otra más, se podría hacer de otra forma, ¿vale? Esta es la escala de la metacognición de Robert Schwab, concretamente este es un póster de la editorial SM que puede estar en clase pegado. Y cada vez que terminamos podemos preguntar ¿qué has aprendido? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Qué te ha parecido más fácil, más difícil? ¿Vale? Esas preguntas de la metacognición que van a guiar el pensamiento y que van a hacer un aprendizaje más profundo, que es lo que nosotros queremos. Y por último, sería la creación. La creación, que yo he cogido esto de internet, pero que hay un montón. Entonces, ahora, esta era la primera reflexión y esta es, como vamos a decir, en lo que nos tenemos que basar y no olvidarlo nunca. Un aprendizaje profundo para todos y cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas en las aulas, de nuestros jóvenes, estamos en secundaria. Un aprendizaje que les lleve a pensar, sobre todo, que es lo que queremos, a que sean pensadores críticos y pensadores eficaces. Entonces, de una forma consciente, ir buscando cómo podemos llegar a estas habilidades de pensamiento de orden superior. Y cuando llegamos a la cima, que pone crear, pues yo lo relaciono con el movimiento maker. En realidad, el movimiento maker, ¿con qué se relaciona? Con el pensamiento computacional. Entonces, parece que si no hacemos computación o que no hacemos arduino, robótica o cosas así, no estamos con el movimiento maker. Esto es construir también, esto es crear. Y todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas del cole y de los centros educativos, de cualquier centro, son hacedores, porque pueden y deben hacer. Construir. Porque cuando construyes el volcán y cuando lo explicas, cómo lo has construido, el aprendizaje es muchísimo más profundo. Entonces, siempre, esta es la primera idea, de recordar y comprender que eran las habilidades del pensamiento que estaban abajo en la pirámide, vamos a ir a crear.